El Soeste para México, Jujo, Amigo Cuando salgo de parranda, me voy directo pa'l baile Donde la gente anda, bailando cumbia en la calle Donde la gente anda, bailando cumbia en la calle A mi día Víctor Mejía, a José y a Doña Rosa Bailaban con alegría, esta cumbia bien sabrosa Bailaban con alegría, esta cumbia bien sabrosa Que se baile en la calle, la cumbia Que se baile en la calle, la cumbia Que se baile en la calle, ay hombre Guepa, 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 guepa Bailen a sonideros Para que la bailen, Pelitón y Arturo Sonido más clave, en la zapata vela Y a todos los sonideros De México A mediata Chomolina y a todita su familia Escuchaban esta cumbia que traje de barranquilla Escuchaban esta cumbia que traje de barranquilla Que se baile en la calle, la cumbia Que se baile en la calle, ay hombre Que se baile en la calle, la cumbia Que se baile en la calle, ay hombre Que se baile en la calle, la cumbia Que se baile en la calle, ay hombre Que se baile en la calle, la cumbia Que se baile en la calle, ay hombre Del sudeste para México Amigo